El director del SRI, Leonardo Orlando, acudió hasta la Asamblea Nacional para explicar el contenido de la ley contra la especulación de tierras. Dijo que la norma contempla incentivos para que los municipios actualicen sus catastros. Otros funcionarios también presentaron sus propuestas. Durante la comparecencia, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, explicó, por ejemplo, que usted compró una casa en 50 mil dólares y luego de 10 años pretende venderla en 112 mil. Con la norma actual, usted cancelaría un impuesto de 3 mil 101 dólares. Pero de aprobarse la ley contra la especulación de suelos, el valor a pagar según el cálculo es cero. ¿Pero qué sucede si esa misma casa que usted compró en 50 mil dólares la vende no 10, sino 15 años después, al triple de su valor original? Es decir, 157 mil dólares. Con la ley actual pagaría 2 mil 678 dólares. Y con la ley que podría aprobarse para evitar la especulación de tierras, no cancelaría nada. No es la especulación del suelo, que no es una mercancía cualquiera. La vivienda es uno de los derechos consagrados en la Constitución. Orlando aclaró además que la norma establece incentivos para que los municipios actualicen sus catastros. Dijo que la idea también es regular los precios de las casas y terrenos. Y en el caso de los ciudadanos, también para que sea una fuente de actualización de los catastros, se les está otorgando el plazo de un año a partir de la vigencia de ley para que acudan a los municipios y que actualicen sus valores catastrales. Además, minutos más tarde compareció en la Comisión de Gobiernos Autónomos el ministro de Minas, Javier Córdoba. Su propuesta consiste en ampliar el plazo que las empresas mineras tienen para el pago de regalías. Ampliar 48 meses más a la recuperación de la inversión el plazo para que pueda entrar en aplicación de ser el caso. Y finalmente, en representación de la Federación de Cámaras de la Construcción, llegó Enrique Pita. Su planteamiento fue radical. Nosotros nos estamos sumando al archivo de este proyecto. La Asamblea Nacional tiene hasta el 30 de diciembre para aprobar el proyecto de ley contra la especulación de tierras. Cristian Hidalgo, TC Televisión.